El Medallón de la Sabiduría Para llegar al bosque de la muerte Hay bosque perdido Hay tres caminos Cuatro Uno y dos El tercero que está aquí Y el cuarto que está acá Si mal no me acuerdo Ustedes quieren tomar este El cuarto camino de acá Yo voy a empezar por acá Porque quiero mostrar unas cosas De hecho solamente dos cosas quiero mostrar Con algo de suerte están tres cosas Buena sucia Quiero mostrar muchas cosas Aquí dice Este camino lleva al bosque perdidos Uh sí, de Lost Woods Y ya Ahí está lo que quiero mostrar Hay muchos árboles en todo el juego Que te pueden llegar a dar manzanitas Y son como corazones que curan Es hermoso Esta mecánica no volvió hasta El derecho a usar la Betuna League Worlds Between a Link Worlds O algo así no me acuerdo Que se llama Y después volvió de nuevo En Days of Zelda Alyx Awakening Versión de Switch Que es algo hermoso la verdad Sean todos bienvenidos Al bosque perdidos Y una de las casiones más hermosas De toda la franquicia Ahora El chiste aquí es buscar La espada maestra Que está en algún lugar De este bosque perdido Valga la redundancia Bueno Aquí Hay que tener cuidado Porque hay muchos ladrones Y ahorita que tengo Buena cantidad de rupias No me conviene Que me atrapen Ah ¿En serio estamos todos bien? Bueno Sí Algo que no creo que había mostrado Es que puedes agarrar objetos Con el boomerang Aquí tenemos una espada ¿Será? ¿La legendaria espada maestra? ¿Esta es? ¿La espada maestra? No No puede ser esta Basura Creo que es de los rancas Pocas veces que escucho Más bien que el juego Te indica a aquel en que está hablando Eso y cuando lees el libro A ver Primero Voy a buscar Un lugar secretito Tengo un hongo Este hongo huele como a fruta Podrida ¿Puede dárselo a alguien Con pulsando Y? Sí Este hay que dárselo A cierto personaje Que de hecho ya lo había Espoileado yo hace rato Pero no es el lugar Donde quiero ir El lugar donde quiero ir Está aquí Aquí Un objeto secreto Un agujero Secreto Aquí tenemos Un contenedor de corazón Yo desde al principio Dije que podía conseguir Este contenedor de corazón Y el hongo Desde hace mucho tiempo Pero quería esperarme Hasta llegar a este punto De la historia Para que tenga sentido ¿No? Oye niño Este es el escondite De secreto De nuestra banda De ladrones No entres sin permiso Por cierto He oído Uno de nuestros Miembros Está en la entrada Del desierto Hmm Spoilers Si el tipo Que estaba parado Ahí sin hablar Es un ladrón Y ese También va a ser útil Para otra cosa Mucho más adelante Yo les sabía Que era útil Pero no me acordaba Para qué Hasta que lo mencioné Este tipo Aquí tenemos Una salida Que es la salida Es la salida 3 Si lo que está aquí Y el otro camino Que no tomé Me llevaba para acá Que no estaría mal Mostrarlo Aunque este es un atajo Más rápido Para llegar al otro lado En serio Como amo mucho Esta música Me encanta Esquívalo 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 Creo que lo puedo matar Esta no es la espada Maestra No 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 Corre 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 Uf Creo que esto Me lleva Al tercer camino No Bueno vámonos No Ya no lo mostré Tal vez lo muestre después Pero ahorita no quiero Está hermoso Amo esta música No es mi canción Favorita del juego Pero está muy bueno De hecho es muy difícil Escoger una canción Favorita De este juego Que tiene mucha Mucha música Muy buena Esta del mapa No Es nostálgica Para mí Pero no es mi favorita Y digo No creo que sea Favorita de alguien Yo quiero que escuches Todo el tiempo Llega un punto Donde te hartas A ver Creo que ya puedo Hablar con esto También otra vez Llego una Misteriosa Mía Sí No es lo mismo De la otra vez Ok Bueno Vamos Y aquí está El camino Y según Como por eso Esta niebla No estaba antes Se me hace extraño A ver Muere No sé si ustedes Lo están viendo A lo mejor Lo batallen un poco En verlo Ya quedó claro De que esa no es La espada Que buscamos Oh Una casa de ladrones 100 rupias Te dejaré Uff No No vale la pena A menos que use Checkpoint O sea Guarde aquí el estado Por razones del emulador No Yo algo que siempre Decía que de niño Era Aunque sabía que no eran Las reales Las levantaba De todos modos Solamente por los loles Ahorita no lo haré Por ahorrar tiempo Y creo que este ya Me equivoqué ¿Verdad? Fuck Ah ¿Una bomba? What the fuck ¿Puedo tomar otro hongo? No Ya Aquí está Qué raro No me digas que me equivoqué ¿Ya me perdí? Wow Pues el bosque de perdidos Sigue siendo muy perdido Entonces vamos por acá Ah no Ya Listo Miren todos estos animalitos Esa es De pronto Charashalan te habla telepáticamente Link Es extraordinario Que tenga la espada maestra Que retira el mal Con esta espada brillante Creo que podrás desviar Los poderes oscuros Del mago Del El destino de este mundo Está en tus manos Por favor Link Y sí Ahora que tenemos La legendaria espada maestra Podemos ir Directamente A vencer Al jefe Al mago Que está ocasionando Todo este problema Pero Eso obviamente No lo haremos en este video Y ya Por cierto Hemos dispersado La La neblina del bosque Que por Link Ayuda Los soldados vienen Hacia el santuario Ah Oh oh Demones Ok ok Cambio de planes Iba a ser un poco Mini backtracking Pero No recordaba esto Así que vamos Aplausos Al santuario Oh no ¿Qué estaba diciendo Antes de esto? Así que Hemos dispersado La La mierda esta De neblina En el bosque Pero no sirve Haber ladrones Tengamos cuidado Aquí Corre 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 No tengo tiempo Para hablar con ustedes Ojalá tuviera más corazones Para mostrar el poder De la espada maestra Pero no hay tiempo Para eso Y además A otro lugar Al que quiero Está cerca del santuario Así que mejor Ay no Pollos de mierda Uff A ver ¿Dónde estaba el santuario? Estaba aquí abajo Sí ahí está Uah Vamos rápido 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 De hecho aquí están Au Au Ni modo Pude haber tomado Aquí el camino ¿Dónde están? Oh no Señor ¿Está bien? Link Llegas demasiado tarde He fallado Zelda Los soldados La han raptado Se La han llevado Al castillo Debes encontrarla Antes de que el Mago Use esa magia Por favor Ayúdala Oh no Y Se murió Sí Se acaba de morir Lo cual sería perfecto Para dejarle aquí El video Pero quiero hacer Dos cositas Sí Aún no vamos a ir al castillo Tenemos que ir al castillo Para salvar a Zelda Pero hay dos cosas Que quiero hacer La primera Es Volver A la montaña De la muerte Porque recordarán El libro Decía que podemos Hacer algo Pero antes Quiero venir Aunque de hecho Podría hacerlo después Pero Prefiero hacerlo de una vez Tal vez Sería más útil Honestamente A ver Así tengo que A esta señora Le damos el Puta madre Le damos el hongo Eh gracias jovencito Vuelve La tienda más tarde Sí Le dimos el hongo Ahora hacemos esto Nada mejor que Después de un momento Épico de historia Ponerte a hacer Psychoes ¿No? Au Au Salimos Entramos Y aquí tenemos Ay Quiero hablar con ella La roja Bla 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 Y tenemos Polvos mágicos Son los polvos mágicos Échanles a los enemigos Y Y otras cosas Creo que aquí eran Ilimitados Los polvos mágicos O sea Te gastaban magia Pero o sea Lo tienes siempre Miren lo que hace Se convirtió en una papa ¿Por qué no se muere? Chale Según yo así Ya lo he podido matar Bueno Entonces Voy a hacer un corte rápido Los veo en la montaña de la muerte Para en el próximo episodio Verlos directamente En la puerta del castillo Así que ahí te los veo ¿Qué? Estoy siendo rápido Muy bien chicos Ya volví Ay fuck Sí Y aquí estamos Afuera del castillo Mejor dicho De la torre Ahora sí Ya podemos Hablar aquí Levanta la espada Y consigue el Ahí está ¡Uah! El medallón del éter Tu magia Controla los poderes De la electricidad ¿Qué es esto? Es un ultimate attack Podemos destruir A todos los enemigos Que estén aquí Está muy bueno Sí Podría haberlo conseguido Mucho después Podría conseguirlo después Pero preferirí Conseguirlo de una vez Así que ahora sí Aquí le vamos a dejar el video En el próximo episodio Vamos a jugar También se ofrece The Link to the Past Los veré En la puerta del castillo ¿Sabes qué? Sí Los veré En la puerta del castillo Eso es todo Yo soy Tukumu Y bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!